¡Suscríbete! ¿Cómo se siente ser tan famoso, tan lejos de casa? Bueno, en realidad se llega al punto en el que no se siente tan lejos de casa. ¿Creen que ellos sienten que no están tan lejos de casa? Sí, es un largo, largo... Bueno, dicen que es un largo viaje, pero bueno, yo creo que no. ¿Por qué has estado haciendo una semi-acoustic show lately? Porque sentimos que era hora de enfocar toda la atención de las personas y también para poner nuestra energía en la música y las canciones, no para enfocar a nosotros mismos y tratar de hacer una gran... ¿Sabes? Nosotros queríamos pensar en la música. Ok, ok, ok. Le preguntaba por qué estuvieron haciendo un show semi-acoustic en los últimos tiempos y dice que ellos creen que llega un momento en que la atención de la música la pueden manejar no solamente con todo lo que está en el escenario, las luces y la fuerza de los instrumentos, sino con las canciones y eso es lo que les llega a la gente. El personal, Simon, ¿estás viajar? ¿Ah? ¿Estás viajar? Bueno, si alguien con un buen barco me ofrece un mes en el bosque, nunca digo no. Le preguntaba si sigue navegando. Él ha pasado cerca de Argentina. A Punta del Este. Estuvo hasta Punta del Este. Hace años y dice que todavía los fines de semana suele hacerlo. ¿Con su mujer, Jasmine? ¿Jasmin? Eh... ¿Jasmin? ¿Sales también? Sí. ¿Vas viajar con Jasmine? ¿Tu esposa? Eh... Eh... Sí, tratamos de ponernos en el bosque ocasionalmente. Trata de hacer todo con Jasmine. Ok, ok. Bueno, ahora vamos a escucharlos cantar. Se despiden de la Argentina los Duran Duran Ordinary World. Ahí los tienen. John Nick Simon. Duran Duran para ustedes. все. Ahí he mirado con la luz, la TV y la radio. Ahora voy a cantar el espíritu de ti. ¿Qué pasó con tu tuve? ¿Qué pasó con tu locas de historia? ¿Cuándo tu sonido? ¿Dónde está la vida que estoy considerando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!